No, no he tenido buena suerte en el amor Hasta que te encontré Me enamoré y me ilusioné Y ese tema se lo vamos a dedicar a todas las chicas guapas Pero más a los caballeros Que no han tenido suerte en el amor No, no he tenido buena suerte en el amor Hasta que te encontré Para todos esos amores Me ilusioné Esta noche se las dedico más rojas Porque tú, solo tú, sanaste mi corazón No hay tiempo de cumplir antes Antes de salir de mi casa Mis padres me dices Lleva tu rosario Vasco a todos tu radio No he tenido buena suerte El barrio de cañón El famoso chico Mándalo bien chingado Dile gu lawn Y viene chingado Mi padrino man Dile gu lawn El improviso Los famosos manos todos cerramos La felicidad Dile guía A la felicidad ¿Dissobri? para olvidar, esa sonrisita que me hace llorar, dame una copita para olvidar, después los ojitos ya no van, dame esa copita para olvidar, esa sonrisita que me hace llorar, dame esa copita que me hace llorar, dame una copita para olvidar, dame una copita para olvidar, eso, ya va con más, la verdad es, el dulce no fue no, el magario como yo ya se flaco, vayas son bandidos, manda lo que se escuche, que es por mí, para el niño cariño, campeón americano, la familia en Andes Estrada, mi niña de hoy, cada boy se baila y rey, siempre, baria, 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 y el famoso, se que re que va, se que re que va, manager, baria, 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 baria. Dame esa copita para olvidar, esa sonrisita que me hace llorura, me hace llorura, dame una copita para Bienvenido, bienvenido, bienvenido 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 Omar Rojas, la voz impresionante A ver si así se acaban los saludos